Bien, vamos a hacer una demostración de todo el sistema, para lo cual vamos a incluir como método de entrada de datos a Polyboard. Polyboard es el programa de diseño de muebles del cual puede comprarse o no puede comprarse, dependiendo de cómo quieran meter los datos al programa de corte. Si quieren utilizar el programa de diseño de muebles, de diseño de ingeniería del mueble, simplemente abrimos un mueble o lo creamos más bien dicho. Digamos que vamos a hacer un mueble de 80 por 60 y por 30 centímetros de profundidad y aquí se puede seleccionar el método constructivo que se desee y se da a aceptar. Entonces el programa va a construir el mueble que el usuario desee, en este caso la estructura base. Aquí lo que se puede hacer es añadir puertas, si fuera un mueble bajo se puede añadir cajones, para muebles de oficina, para muebles de cualquier tipo se puede diseñar cualquier tipo de mueble. En este caso por motivos de demostración voy a hacer algo muy simple. Vamos a añadir una repisa y tenemos un mueble de cocina alto o de oficina, un archivador, lo que sea. Este mueble está construido bajo ciertas características que nos permiten modificar en cualquier momento. Por ejemplo, podríamos modificar los laterales, podríamos cambiarle de color a las puertas o podríamos modificar la medida de las puertas o el material de las puertas. Por ejemplo, yo le voy a poner puertas bajas de 15 milímetros, tanto la una como la otra. Entonces ahora tenemos automáticamente una explosión y tenemos automáticamente una lista de corte. Se han programado los tapacantos, se han programado todas las piezas del mueble. Y ahora muy rápidamente vamos a suponer que este mueble lo queremos construir en una cantidad X de veces, por ejemplo. Voy a decirle que queremos construir 25 de estos muebles. Acepto y exporto este despiece a mi optimizador de corte. Guardo. Y ahora voy al programa de optimización de corte que es realmente la demostración. Entonces, en el programa de optimización de corte, ya sea que tome el archivo que acabo de crear desde el programa de diseño, lo puedo hacer así y aquí voy a ver el despiece. El mismo despiece que vi en el programa de diseño lo veo ahora aquí en el de optimización. Puedo hacerlo de esta forma o podría ir digitando la cantidad de piezas que necesito e irle colocando los tapacantos manualmente. Es decir, esta misma lista yo podría replicarla digitando pieza por pieza. En ese caso no se necesitaría ya ningún programa de diseño de muebles. Y simplemente lo que hago es presionar optimizar. Cierro. Y aquí tenemos un total de 8 tableros que son necesarios para construir 25 veces el mueble que vimos. Acepto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? El programa va a calcular la optimización y va a tener la información necesaria para la máquina de corte. Para exportar la información a la máquina de corte, simplemente vamos a menú, archivo. Voy a visualizar los planos. Aquí en el reporte tenemos la cantidad de piezas necesarias y aquí viene lo importante. Necesitamos 8 tableros. La cantidad de tapacanto que necesitamos, que el operador puso en el programa de diseño o que digitó. La cantidad de planos de corte, los costos de las piezas que son muy importantes, el porcentaje de retazos, tanto utilizables como irrecuperables. Y aquí viene ya la cantidad de piezas. Entonces, lo que va a hacer el operador es imprimir este plano y va a empezar a cortar acorde a esta optimización. Entonces, con las medidas que va teniendo de cada uno de los planos, va imprimiendo y va cortando en la seccionadora. Tenemos aquí, este es el último plano y estos son los retazos, los cuales el programa va a ir guardando para poder reutilizarlos en una próxima optimización. Sí, eso es importantísimo. Para ir identificando las piezas, el programa también puede imprimir etiquetas. Entonces, cerramos esto y vamos a previsualizar las etiquetas. En las etiquetas, lo que va a hacer el operador es va a identificar y pegar en cada una de las piezas la etiqueta correspondiente con la información que uno necesita. Por ejemplo, aquí está el número de panel, el número de pieza, la cantidad de pieza del proyecto y el tablero. Bueno, podemos configurarla para que también nos arroje la dimensión, que es importantísima. Entonces, configuro la dimensión, acepto. Y ahora, en la etiqueta, vamos a tener también la dimensión de la pieza, lo cual nos servirá para su posterior ensamblaje. Previo a esto, el operador del sistema lo que debió o lo que debería haber hecho es crear los materiales de los que manejen los tableros, es decir, crear su bodega de tableros, los tableros blancos, los tableros madereados, etc. Y si tuviese también paneles sobrantes, entonces podría aquí colocar paneles de retazos que hayan, que tengan en bodega, los cuales el programa tomará como un tablero que puede servir para determinado tipo de optimización. Voy a hacerles un ejemplo. Por ejemplo, en esta optimización de otro tipo de mueble, tenemos un tablero de 6 milímetros, tenemos tableros blancos completos y tenemos también un pedazo, ¿sí? Este pedazo es un tablero, digamos, de retazo que se ingresó al sistema y que en el listado de tableros nos va a indicar de qué medida es. Aquí. Entonces, si ustedes observan aquí, en los paneles requeridos, un panel completo de 6 milímetros, 3 paneles completos de 15, un retal, un retazo de 2.44 por 7.91.30 que lo teníamos en bodega y que en este caso, configurado el sistema, lo puede reutilizar para que no existan sobrantes tan voluminosos. Entonces, tenemos dos planos de corte, tenemos las etiquetas y un sistema ordenado de fabricación para obtener resultados óptimos y sobre todo, reducir al mínimo posible los retazos y los que queden reaprovecharlos. Para el operador de la máquina, es bastante fácil entender el plano, simplemente tiene que imprimirlo y visualizar el plano correspondiente para poder darle un seguimiento. Entonces, pone el tablero, siempre hay un corte de limpieza que tiene que hacerlo aquí, luego saca esta tira, saca esta otra tira, saca esta otra tira, luego le da la vuelta y va sacando los cortes finales. Siempre un corte de limpieza inicial. ¿Qué se puede hacer que se muestre o que no se muestre? Dependiendo de lo que quiera el operador. Entonces, por ejemplo, aquí se le puede aceptar que el plano lo imprima indicándole los cortes de limpieza. Entonces, por ejemplo, aquí, dependiendo de lo que el operador pueda, aquí le indica 5 milímetros de recorte y luego le indica la secuencia de los cortes que debe hacerlos. En este caso, 712 milímetros, que son 702 de la pieza realmente, más los cortes que consume la máquina. Básicamente, esa es la experiencia. Les vamos a dar la demostración del programa. Le vamos a dejar el programa en demo. Lo único que no se puede hacer es imprimir. Imprimir los planos ni las etiquetas. Del resto pueden utilizar. Gracias.